El Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, que preside el licenciado Omar Jalil Flores Majul, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con el DIF Taxco encabezado por la señora Lili Campos de Flores, se realiza la campaña de reforestación urbana, Pintando a Taxco de Rosa, donde se entregaron 1.400 robles rosas con un costo de 1.500 a 3.500 pesos, servicios otorgados gratuitamente. Para potenciar la defensa de los recursos naturales en esta región, por ahora de Taxco, hace un mes y medio estuvimos en el Cerro del Huisteco para hacer una tarea de reforestación, lo habíamos hecho también en la parte baja de San Juan, hace casi tres meses. El compromiso que asuman sus comunidades, en el caso de hoy el Comité de Vigilantes Ambientales que se ha instalado, que se les ha tomado protesta, es con el objeto de que ellos asuman un compromiso más directo, más cercano con su entorno, con el medio ambiente, con los recursos con los que tienen y con los que cuentan, para que los sigamos teniendo para beneficio de todos, no solamente de ellos, porque no es exclusivo de algunos, los recursos son de todos, y nosotros tenemos que entonces ahora contribuir con ello. Entonces a eso hemos acudido acá el gobierno del Estado a través de la Procuraduría de Protección Ecológica para ayudar, tras esto vendrán tareas de capacitación, de formación, de orientación e información que habrá que ofrecerse a este comité, pero también a otros que podamos ampliar y podamos replicarlo en otras comunidades también de esta región y este municipio de Taxco. Son unos árboles de roble, roble rosa, son árboles muy preciosos, además de ser buena madera, ayudan por supuesto a fortalecer los bosques, entonces las familias que hoy han llevado algunas plantas, aquí se han plantado ya algunos ejemplares, pero la idea es que ayuden a ponerlos en lugares donde haya espacio, donde haya oportunidad que los árboles crezcan bonitos, porque crecen muy altos, entonces son muy frondosos, nos ayudan a todos para tener mejor oxígeno, mejor calidad de aire en esta zona. Decirles a las familias tasqueñas que comprometerse con el entorno, con el medio ambiente, ahora habrá que hacerlo con mucha responsabilidad, con planeación, con organización, con los comisarios y si es posible con las autoridades municipales, para que sigamos teniendo un Taxco, que es un Taxco hermoso, precioso, pero que lo sigamos teniendo muchos años más, porque así queremos que siga siendo, pero va a ser un compromiso que tiene que resultar desde la población, desde las comunidades. Dentro de la campaña de reforestación urbana, Taxco fue el segundo municipio que más árboles plantó en el estado de Guerrero, logrando el objetivo de plantar 190.000 árboles en diferentes puntos del municipio, como fue en el Parque del Huisteco, asimismo en las comunidades que comprende el municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!